Un dato nada despreciable para los que todavía tengan dudas, lo pueden obtener recorriendo el dial. Ustedes sintonizan Radio María, que es ultracatólica, sintonizan Radio Policial, que es la radio de la policía, sintonizan Radio Soldado, que es la radio del ejército, sintonizan Radio UBA, que es la radio de la universidad, sintonizan FM La Tribu, que es la radio que se la daba de ultraindependiente y ligada a IMPA, sintonizan el canal de la ciudad, sintonizan la 2x4, sintonizan Malena, sintonizan Vorterix, sintonizan Mega, sintonizan Radio Blue, sintonizan la radio que ustedes quieran, incluso radios como Radio Estudio, conducida por locuciones que hablan en guaraní, ligada a Paraguay, a nuestros hermanos del Paraguay, que vivieron la guerra de la triple infamia y ahora se suman a ejercer la guerra de la triple infamia. Cosa rara, ¿no? Porque la verdad que pocas cosas hay tan contradictorias en la vida. Y siguen así, radio por radio, incluso sintonizando la radio que tiene Ligazón con Corea del Norte y la radio que tiene Ligazón con Corea del Sur, y van sintonizando, sintonizan FM Palermo, ligada a la sociedad rural, sintonizan la radio que quieran, van a ver que todas están operando en mi contra, y todas me censuran, y todas me chorean. Ahora, ¿se puede decir todavía que no es un pacto de antinomias, de corrupción, un complot ejercido en mi contra que no puede ser excusado con tres excusas pelotudas? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que sería una bajeza a nivel periodístico tratar siquiera de hacer un relato minimizando los hechos, me parece que es una bajeza que no estaría a la altura ni acorde a la situación. Ahora, esto, además, lo llevan a una pelea internacional mediática donde Sara Ebe se va a tocar con los españoles, y resulta que Sara Ebe era el nombre que se usaba para mezclar a Ebe de Bonafini con Sara de Bloskova, ¿sí? Cosa curiosa, ¿no? Porque de vuelta viene el juego de Rusia Today, de el canal Telesur, y del canal Encuentro, y, bueno, qué contradicción enorme, ¿no? Que tienen muchachos entre todos. Después se va al ICA a Estados Unidos. No sé, fíjense ustedes, mírense, mírense al espejo, hermano, mírense al espejo, nada más les digo, mírense. ¡Gracias!